España lucha contra la crisis y Blanca Mateos contra el alemán. Desde hace cuatro semanas, esta profesora de inglés vuelve a ir a la escuela, pero esta vez no lo hace en su tierra, en Castellón, en la costa este de España, sino en la Escuela de Idiomas de Berlín. Hacía mucho tiempo que no había tantos españoles inscritos en los cursos de alemán. El objetivo es encontrar trabajo en el extranjero. Un proceso que no resulta fácil a nadie, tampoco a Blanca. En España, debido a los recortes, se han suprimido numerosas plazas de maestro, incluida la suya. Tampoco hay otros empleos cualificados. Cuando se enteró de que el Estado español también le pagaba el paro en Alemania, dio el salto. Cuando vine aquí tenía la idea de encontrar un trabajo como profesora de español. Pensaba que iba a ser más rápido, más fácil que en España. Pero una vez aquí, te das cuenta de que primero tienes que afianzar tus conocimientos de alemán para conseguir un trabajo cualificado. En el pasado, no siempre fue tan importante hablar bien el alemán. A comienzos de los 60, numerosos españoles llegaron a Alemania para asumir, sobre todo, empleos que requerían fuerza física. El boom económico alemán necesitaba mano de obra, sobre todo en la industria. Por eso el gobierno federal firmó un convenio laboral con España. Hoy, los españoles vuelven a buscar empleo en el extranjero y muchos de ellos son trabajadores cualificados, con una buena formación. Desde el colapso del sector inmobiliario en 2008, el país está en crisis. El desempleo entre los jóvenes supera el 50%. Hay protestas por todo el país y un éxodo masivo de jóvenes titulados. Los españoles que vienen a vernos están muy motivados. Quieren encontrar trabajo, aprender la lengua e integrarse socialmente. Por eso, la canciller Angela Merkel cada vez se muestra más interesada en fomentar la llegada de mano de obra española. Viendo la necesidad de especialistas que hay en Alemania y el nivel de desempleo que hay en otros países, es evidente que debemos mejorar la circulación de los trabajadores. En Alemania, aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, en el ámbito del cuidado a los ancianos. Al menos recientemente se aplicaron mejoras en el reconocimiento de títulos profesionales. Sin embargo, muchos estados federados alemanes siguen exigiendo excelentes conocimientos del alemán. Por eso, muchos solicitantes fracasan, también españoles. Son demasiadas exigencias, por ejemplo, para trabajar en un asilo. Por un lado, urgen acuerdos de mediación con el resto de los países europeos para atraer a Alemania más personal para la atención de ancianos y enfermos. Por otro lado, hay que garantizar que no se pongan demasiadas limitaciones, especialmente con los requisitos lingüísticos. Algunos estados federados exageran con eso. También Blanca Mateos ha superado un auténtico maratón burocrático. Sin embargo, no ha dejado que eso la desanime. Varias veces a la semana reparte su currículum por las escuelas de idiomas de Berlín. ¿Cómo se hace? Hola. ¿Puedo dejar mi vida? ¿Eres española? Sí. Sabe que no es fácil encontrar empleo en Berlín. Aquí la tasa de desempleo es mayor que en el resto del país. Esta maestra española lo tiene difícil. Voy a continuar buscando trabajo. Tengo una lista con todas las academias y escuelas de español en Berlín. Voy a intentar ir a todas. Y seguiré mirando en las diferentes páginas web que ofrecen anuncios con trabajos y seguiré buscando. Algunos compatriotas ubicados aquí desde hace más tiempo están ayudando a los recién llegados con páginas de internet como berlunes.com, que anuncia empleos, indica cómo moverse por las administraciones y muchas otras cosas. Hace tiempo que Diego Ruiz vive en Berlín y dedica su tiempo libre al proyecto. Cada vez se recibe más emails. La mayoría son de gente que ahora no tiene trabajo en España. Quieren venir a Alemania porque escuchan y leen en los medios que Alemania necesita mano de obra. Entonces nos preguntan cómo pueden conseguir un empleo. Esto también se lo pregunta Blanca Mateos. Algo muy importante para los españoles en Berlín es hacer contactos como, por ejemplo, en el primer festival de cine español en el barrio de Kreuzberg. Pero ¿y si no le salen bien las cosas en Alemania? Si no encuentro trabajo aquí quizá me vaya a algún país de habla inglesa donde el problema del idioma no será tan grave. Y lo volveré a intentar en otro país de la Unión Europea, en Inglaterra o quizá del salto a Estados Unidos. Pero a España no vuelva hasta que la situación no mejore. Aún tiene esperanzas de conseguir trabajo en Alemania. Blanca Mateos no se rinde, aunque su búsqueda aquí sea más difícil de lo esperado. No se rinde de la nueva matanta. Gracias por ver el video.